Bueno, ¿puedo hablar ya? Bueno, está bien. Hola, ¿cómo están todos? Para empezar les voy a comentar mi caso. Primero explicando, ¿no? La esquizofrenia, ¿qué es? Digamos, la definición básicamente tratar de definirlo como un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Bueno, una vez que expliqué eso les comento, digamos, mi situación. Un conocido amigo mío está detenido no solamente por singular padecer ese trastorno sino que también para usarlo para encubrirse, ¿no? Después de matar a un amigo de él. Esto que van a ver ahora es una dramatización o sea, de una cosa que pudo haber pasado de verdad. Señora Mónica. Hola. Un gusto. Sí, gracias. Bien, perfecto. Como sabe, un par de estes hijos la han acusado de este asesinato. Usted sabe que llevo mucha experiencia ya en estos casos. Lo más inusual es que el tema es por qué o para qué han acusado a Carlos. Así que usted, tranquila, solamente le voy a hacer una pregunta y usted me responde con más tranquilidad. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Me han contado que usted si podría comentarme que ha hecho un lunes aproximadamente a la 10 de la noche? Antes de entrar a la casa veo a Carlos desesperado y yo entro a la casa y veo una persona muerta y aparte de mí había un sujeto que me dio de mil. Bueno, Mónica, muchas gracias por todo. No, no. No, no. ¿Don Carlos? Hola, ¿qué tal? Todo bien. El detective Marqués. Vos sabés que sos el principal sospechoso. Así que tiene que decirme sí o sí qué fue lo que pasó. Bueno, en realidad yo vivía con la víctima. Bajé a tomar un poco de agua y resultó que lo vi ahí tirado. No sé, yo no me sentía muy bien y la verdad que ver esa situación me deprimió y aparte yo me desesperé y dije, tengo que ir a buscar a alguien, a la policía, ayuda. Y salí apudado a la calle. Muchas gracias, don Carlos. Se puede ir. Hasta luego. Santino, detective Marqués, usted es el último sospechoso. no sé qué me queda. Así que cuénteme qué es lo que pasó. Llegué a mi pensión de clase de guitarra. Entré y vi a Mónica junto a Pablo. Pablo estaba muerto. entonces decidí llamar a la policía, pero intenté que Mónica no se escapara, así que la detuve ahí hasta que la policía llegó. Muchas gracias, Santino. Ya se puede retirar. Y bueno, eso al final fue la declaración mía que yo di. Díganme una cosa, ¿ya se sabe algo de Marqués? Sabemos que fue el que se hizo pasar por detective y a nosotros tres nos interrogó. A ver, es más, hasta hace tres días se supo que fue el el que nos mató a Pablo. Por favor, si saben algo, no dicen nos. Hay que encontrarlo. Gracias, chicos. ¿Qué fue lo que pasó? No quería hacer un movimiento, ¿viste? Cuénteme qué es lo que pasó Se me está cayendo los mocos, boludo Había entrado a la casa, vi un cadáver Estaba Carlos, desesperado, no lo entendía Bueno, estaba bien, estaba bien